Yo tengo lengua que yo tengo por ahí Yo tengo lengua y que líos tengo por ahí y si no llegan a saber hasta me van a matar Ay, que yo tengo lío por ahí si lo llegan a saber hasta me van a matar si lo llegan a saber Este lío que yo tengo nadie lo puede aguantar Este lío que yo tengo nadie lo puede aguantar Si lo llegan a saber hasta me van a matar Si lo llegan a saber hasta me van a matar Ay que yo tengo un lío por ahí Yo tengo un lío por ahí Si lo llegan a saber hasta me van a matar Ay hasta me van a matar Si no llegan a desayar Bueno Brian, empezó la fiesta El aceite de la baza La lombarra Que me ayude a conseguir Esa bendita muchacha Que me ayude a conseguir Esa bendita muchacha Ay que yo tengo un lío por ahí Yo tengo un lío por ahí Ni lo llegan a saber Hasta me van a matar Ay hasta me van a matar Si no me van a matar Ya ahora Ya ahora Arriba a pata Oye que maldito suelo Arriba a Venezueras Un cone de lintasa Fui Música 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 Gracias por ver el video.